Y como todos los viernes de Idalí Gómez nos lleva a la intimidad del film, un espacio dedicado al mundo del séptimo arte. Di, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Adelante. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Hoy vamos a platicar de Scary Stories to Tell in the Dark, una película producida por Guillermo del Toro que por supuesto tiene muchos monstruos. Ellos precisamente son los que nos hacen recordar de la importancia del maquillaje artístico tradicional y el uso moderado del green screen. Vamos a ver por qué se los digo. Los involucrados en esta película tuvieron el reto de hacer que monstruos popularmente conocidos en libros ilustrados cobraran vida en pantalla y usaron actores reales para caracterizarlos. El personaje de El Cadáver, por ejemplo, una delgada mujer que deambula en busca de su dedo gordo del pie, es en realidad un hombre, el actor Javier Botet, a quien también hemos visto como Keyface en El Conjuro y como Slenderman. Botet estuvo inmóvil durante horas mientras le pegaban prótesis de piel, dientes y lo maquillaban de cuerpo entero. Para crear la ilusión de que le faltaba un dedo, le pusieron una malla de color verde en este sitio. Así fue posible borrarlo por computadora. Pero el uso estratégico del green screen en pies y manos no es nada nuevo. Hace 10 años lo podíamos ver en la biblioteca de Harry Potter, donde manos con guantes verdes simularon que los libros se acomodaban solos. Adriana, esto fue todo por hoy. Yo con mucho gusto los veo la próxima semana para seguir hablando de hits de la pantalla. Di, muchas gracias, está muy interesante.